Buenos días, Francisca. Espero que me hayas hecho venir por algún motivo de importancia, porque tú, capataz, no has sabido darme explicaciones. Discúlpalo, el conducirse de buenas maneras no es su punto fuerte. En realidad, no tiene ningún punto fuerte. Señora, ya no sabía que quería. Déjanos solos ahora mismo. ¿Cómo digo? Siéntate, Raimundo. ¿Y este cubierto es para mí? Sí, quería invitarte a desayunar, ya que te he hecho venir tan temprano que menos. Tomaré solamente un té. Ya vengo desayunado. Como quieras. Se te ve muy contenta. ¿Es por la marcha del intendente? No te negaré que ha sido una buena noticia, pero ese hombre insinuó que podía volver. Eso mismo me temo yo. Pero tengo otra noticia aún mejor, al menos para mí. Mira. ¿Una carta del juzgado? Sí, en ella se me libra de cualquier culpa en el caso del envenenamiento de la quinta. ¿Y por qué me la muestras? Quería que lo supieras de primera mano, que luego la gente comienza a enredar y a saber qué cuentan por el pueblo. Como puedes ver, no se me procesa por falta de pruebas. Ya lo veo. Ni siquiera quedará registro judicial de la denuncia. Quienes te acusan no tienen pruebas para llevarte al juzgado. Sí, yo creía que sí, pero parece ser que su única testigo, Puri, no se ha presentado a declarar. ¿Y eso? No lo sé. Oí comentar a Severo Santa Cruz que había desaparecido. Así que la única testigo desaparece antes de declarar. Es un poco raro, ¿no? Vas a ver qué habrá hecho el Santa Cruz para que esa pobre quisiera declarar en mi contra. Seguro que la atorcibó de más y huyó harta de él. ¿No me crees? Francisca, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y sé que eres capaz de cualquier artimaña con tal de salirte con la tuya. Se te está pasando por la imagen que yo he sido capaz de hacer desaparecer a esa criada. No me extrañaría. ¿Pero cómo puedes pensar eso de mí? Vamos, Francisca. No hace falta que te hagas la dolida. No es menester. Muchas gracias por el té. Pero ni siquiera te lo has terminado. Quédate y deja que te explique. Creo que mi presencia aquí ya no es necesaria. ¿Pero por qué? Me has hecho venir para que me ponga de tu lado y te defienda ante Severo Santa Cruz o ante quien sea. Mas pienso que bien puedes tener que ver con la desaparición de esa pobre mujer. A más ver, Francisca. Raimundo, no puedes pensar de mí semejante barbárica. Raimundo, no puedes pensar de mí.